Siempre hay uno en un millón. Miles prefieren seguir a alguien. Solo uno decide ir al frente. A muchos les gusta salir temprano del trabajo. Pocos disfrutan haciendo un esfuerzo extra. Cientos sueñan con viajar por el mundo. Pocos sueñan con conquistarlo. Somos el banco para ellos. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.